En tiempos de crisis sobresale la determinación de Jesús por crear una empresa para endulzar la vida a los demás. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Gómez Rodríguez, estamos ubicados en la calle Colarte, o en los grupos San Salvador, y vamos a visitar el negocio que hace poquito que hemos inaugurado. Estuve estudiando cinco años, me saqué mi carrera, yo tenía la ilusión de seguir estudiando aparejado arquitecto, pero por problemas económicos de mi familia, pues evidentemente no pude seguir adelante y tuve la gran suerte de terminarle servicio militar y a continuación, pues, colocarme de diseñador de muebles de cocina. En Ana de Villa 40, en Forlady concretamente, durante 26 años y, bueno, para mí ese trabajo fue el primero, el único y para mí muy emotivo, porque, como ya te digo, me gusta tanto atender al público, me gusta desarrollar mis ideas, me gusta estar con la inquietud de las personas, ese mundo creativo, cómo diseñar una cocina, ayudarle a la pintura, empapelar, a todas estas cositas. Mica, pues, me cogió muy de sorpresa, porque la verdad es que al pertenecer a una empresa tan importante como era, no me esperaba nunca de que se iba a proceder el despido tan rotundo como se hizo sin hacer ningún tipo de opción, de darle vuelta a las cosas para solucionar la crisis. Pues, no, de la noche a la mañana me vi en la calle. A tu casa, no sabes si estás despedido, no sabes si estás de vacaciones, si te has tomado un día libre, si te has dado de baja, te queda un cao tan total que no sabes. Por eso te comento de que me tomé mi tiempo libre y una vez que ya le di un poquito de luz o de vía verde, a partir de ahí, cómo sería la tienda, dónde la vamos a ubicar, si en un sitio de avenida, en un sitio un poquito más lejano, de hecho, la tienda está ubicada en donde yo he nacido, que no he sido precisamente aquí al lado, del balcón se ve desde mi tienda y mi tienda se ve desde el balcón. La tienda y la cocina, desde pequeñita, ha estado introducida en ello y, bueno, desde que conoció este mundo de tarta, a través de internet se empezó a informar e informar hasta que llegó un momento en que se dio cuenta de lo que esto estaba en el mundo de la repostería y ella dijo que esto lo tenía que aprender. Yo le dije que sí, que se animara, que yo le iba a apoyar en todo lo que quisiera y evidentemente se ha preparado, tanto ella como yo, en cursos yendo a Madrid, a Barcelona, a Coruña, a todos los sitios donde se puede ir. De hecho, ahora subimos a Barcelona a la feria que hay. Ahora mismo allí enfrente tenemos nuestro negocio y la verdad que me gustaría que pasara para adentro, para verlo, ¿de acuerdo? Si me seguís. Hoy por Halloween cambiaremos el susto por la sorpresa y conoceremos a Leonora Costa, experta en vampirología. Buenas noches. Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí voy, a una cata con arte. Dejo que verás a luces sobre una noche vampírica. Aprovechando esto de que es la noche de Halloween, voy a participar en esta cata de con arte con otra persona, que será Pedro Iglesias, que hable también de algunos de los aspectos del vampiro. ¿Por qué tienes tú que ver algo con los vampiros? ¿Eres vampira? No, vampira no he llegado a ser, pero es un tema que me ha interesado desde el principio. Yo soy profesora de la Universidad de Cádiz y mi tesis tenía una parte dedicada a la cultura y a la historia del vampiro en la literatura y en el cine. El vampiro existe en el folclore y en la tradición oral desde casi el principio de la cultura occidental. Es un mito que aparece en el folclore centro-europeo desde la época medieval. Pero es en el siglo XIX cuando el vampiro lo retoman los poetas románticos y los novelistas románticos de la afición gótica y todo ese tipo de tradición para hablar de lo que a los románticos les gustaban tanto, que era la oscuridad del alma y del inconsciente. Digo yo que si queréis podéis acompañarme al sitio donde va a celebrarse la cata, que es aquí en el restaurante Mares, y así podéis ver el sitio y el espectáculo que tenemos preparado. Desde el pasado mes de abril, Agustín Núñez representa a su país y nuestra ciudad. Conozcamos un poco más el trabajo del cónsul de Argentina en Cádiz. Hola Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente me hice cargo del consulado a partir del 9 de abril de este año y previamente por mi carrera he estado en Lisboa y también en Pekín. Y bueno, he estudiado en otros países como ser en Japón, también viví un tiempo en los Estados Unidos, así que mi carrera y mis estudios me han llevado por muchas partes. Bueno, y tu último trabajo antes de, si se puede saber, de entrar en el consulado. Bueno, cuando estuve en la parte privada trabajé en una empresa automotriz, en General Motors, que ustedes tienen aquí en Salamanca, una fábrica, y yo estuve trabajando en Buenos Aires. Y luego ingresé en la carrera diplomática desde hace 11 años y estoy aquí trabajando. Realmente un consulado en Cádiz para cualquier argentino, más en mi caso con raíces españolas, mi nombre es Núñez, es una gran alegría. Además, estar a cargo de una representación argentina para mi carrera es muy bueno. Y fue un festejo realmente y una alegría el que me hayan puesto a cargo de este consulado en Cádiz. Bueno, y aquí en la calle Presidente Rivadavia, como vemos, República Argentina, está aquí el consulado y justo está además con la sala de exposiciones Rivadavia, ¿no? Exacto. Que así tenéis un poco el trabajo un poco más vistoso, ¿no? Las exposiciones alegran un poco la vista, ¿no? Exacto. Además también que el arte y la cultura de los pueblos es una forma de unión entre los pueblos. Y me parece muy lindo que en la planta baja del edificio donde está el consulado, tengamos una sala de exposiciones como una forma de que se acerquen tanto las culturas, que no son muy distintas, por supuesto, la española y la argentina, pero tener exposiciones de artistas de ambos países me parece muy lindo para las relaciones bilaterales. Hola, ¿qué tal de nuevo? Aquí estamos en la fachada de nuestra tienda. Está ubicada en la calle García de Sola, 46 Bajo. Es un local, hemos intentado de representar en el escaparate algo totalmente distinto a lo que quizás estamos acostumbrados en Cádiz a ver como escaparate, incluso el atrevimiento un poquito por mi parte de haber puesto un rinconcito en la otra zona del escaparate. Hemos puesto un rinconcito pues dedicado a lo que es las novias, ¿eh? Para las bodas, se inauguró con un traje de novia, luego hemos pasado al velo de novia y la representación del maniquí es... La representación del maniquí es aquella ilusión que ha tenido siempre la novia de tener representado su traje de novia esa noche y que vaya acompañado pues con sus tartas nunciales y demás. Esto parece ser que ha tenido mucha aceptación aquí en Cádiz, ha gustado mucho a la gente precisamente por romper un poquito a lo que estamos acostumbrados. Si queréis, os invito a pasar adelante. Aquí estamos ya en nuestro negocio, en nuestro proyecto que por fin los sueños se convierten en realidad y en esta tienda pues hemos convertido nuestro sueño en realidad. El día que se vio el local fue como... El local no tiene que ver nada con lo que estáis viendo en estos momentos y desde el primer día, además casi justamente en el mismo sitio donde estoy, dije este local es para nosotros. Estaba en muy malas condiciones, pero bueno, luego dándole idea y desde el primer día vi plasmado dónde tenía que ir la zona de recepción, dónde tenía que ir la tienda, la zona de taller, la zona de venta y la zona de obrado. Porque como veis, la tienda es una tienda, taller de repostería creativa. Mi mujer, entre comillas, es la culpable de que nosotros dos estemos aquí porque a ella, como os he comentado, ahí antes afuera, pues ella es la que realmente le gusta la repostería y la que ha estado siempre metida en la repostería y ya bueno, ya cuando conoció este mundo, dijo que esto era lo que quería para ella. Yo la animé, como os comenté antes, y aquí nos tenéis. Precisamente está haciendo un encargo que tenemos para una chica que se llama Mónica, nos han hecho un encargo y aquí, como podéis apreciar, pues todas las tartas son totalmente personalizadas. No hay ninguna tarta repetitiva. Se intenta hacerla exclusiva tanto en su interior como en el exterior para cada una de las personas que nos la piden. Le dimos muchísimas vueltas y si os dais cuenta, el cartel se llama de Dulce Fantasía porque quisimos poner la palabra dulce, que es lo que representan las tartas, y la palabra fantasía la quisimos poner porque en relación a lo que se contempla en esta tienda, Fantasía. El poner decir la E de Dulce Fantasía es por aquello de hacerlo un poquito distinto porque ya diciendo la D se leía y quitamos la E. Y así nació el nombre de Dulce Fantasía. La pareja es una caricatura de nosotros y el cartel está hecho porque así se inició nuestro blog y hemos intentado representar en el cartel una pareja bailando porque pertenecemos a una asociación de baile también latino y quisimos representar dos reposteros bailando y con una tartita en la mano. Si apreciáis el cartel, todo está en movimiento. Una manga pastelera donde nace el nombre, en mis manos tenemos unos casquéis volando y estamos bailando y con una tarta. Esa es la zona donde damos el taller. Aquí es donde hacemos todo el montaje de lo que es la decoración de las tartas o modelajes. En esta vitrina pues tengo todo lo que son los dossiers completos y todos los trabajos que realizamos, carpetas, pequeños diplomas para que se los lleven las personas que hacen nuestros talleres, evidentemente bolígrafos, muñequitas de modelaje, las florecitas que se van haciendo un curso que ya he ido hace una semana o dos a Madrid para hacer este curso de flores acompañada con esta otra. Porque nosotros lo que sí tenemos muy claro es que nunca nos queremos quedar estancados, queremos seguir adelante. Ahora, si queréis, pasamos a la zona del obrador para que veáis más o menos también la ejecución pasar por aquí. ¿Desde cuándo empezó tu inquietud con esto? ¿Y qué es lo que has estudiado en tu tesis? Pues mira, en principio, aunque he tenido que rastrear un poco la historia del vampiro desde sus inicios, del paso del folclore a la literatura y todo eso, realmente lo que yo estudié fue la relación del vampiro con algunas historias feministas, fundamentalmente en las novelas y en los cuentos de una autora británica que se llama Angela Carter, que era una novelista muy rebelde, muy controvertida y que utilizaba la figura del vampiro para explorar temas de sexualidad femenina, fundamentalmente. Porque simbólicamente la principal versión que se da del vampiro es masculina y tiene mucho que ver con la sexualidad, ¿no? Claro, el vampiro siempre tiene una carga sexual desde que lo toman los románticos, porque él siempre se narra como una relación entre víctima y monstruo que tiene una red de seducción y de un potencial erótico amoroso que se refuerza con la imagen del vampiro matando a su víctima a través de un abrazo que podría parecer un símbolo del abrazo sexual, ya que finalmente el vampiro penetra con sus colmillos en la carne de la víctima femenina. De hecho, es un monstruo cuya presencia llega a ser hasta cierto punto deseada por la víctima, porque no es el Hombre Lobo ni es el Frankenstein. Exactamente, es uno de los principales monstruos deseados por la víctima, por ese poder de seducción que tiene el monstruo. Y por eso, en las imágenes cinematográficas, el monstruo, aparte de la incursión del vampiro en el expresionismo alemán, que es la película Anosferatu de Mournau, el monstruo no es tal monstruo porque siempre viene aparecido como un dandy, como un aristócrata guapo, con cierta parte oscura, que es lo que hace que sus víctimas sean enredadas en esa atracción erótica que finalmente es por ese poder oscuro. Que no es ni más ni menos, además, que un pequeño encubrimiento de los reales deseos que se pretendían poner de manifiesto. Efectivamente, el vampiro es tan maleable que sirve casi para todos. Sirve para hablar de cualquier límite que cualquier sociedad o cualquier cultura establezca. El vampiro puede ser la imagen o la exploración del sadomasoquismo, de la homosexualidad, del lesbianismo, del canibalismo, de todo lo que la sociedad establece como el límite que no debe traspasarse. En los años 90, con el paso atrás que da la cultura norteamericana con respecto a la liberación sexual de los 70, y con la aparición del SIDA, el vampiro vuelve a entrar en la pantalla en ese momento crítico para explorar la homosexualidad en los cuerpos de Tom Cruise, Brad Pitt y Banderas. Estableciendo, además, la primera, que yo sepa, la primera familia homoparental. Porque en medio de la narración audiovisual, la pareja vampírica, formada por Tom Cruise y Brad Pitt, vampirizan a una niña pequeña que se convierte en su hija. Entonces, esta simbología oculta dentro de todos estos mitos o leyendas no es reciente, evidentemente, porque viene de ahí, y la podemos observar desde La Bella Durmiente a Caperucita Roja, por ejemplo. Pues sí, es precisamente uno de los temas que trata la autora que yo analicé en la tesis, es la relación, por una parte, de los cuentos infantiles que se están vendiendo incluso hoy como cuentos ingenuos y desinteresados para contarle a las niñas con respecto a la carga sexual que esos cuentos conllevan. Entonces, en la tesis yo analizaba un cuento precisamente de Angela Carter que precisamente establecía esa conexión entre La Bella Durmiente y La Vampira. Y, ¿realmente hoy día nos queda algo de eso en la sociedad actual, de esa tradición? Por supuesto. Todas las sociedades y todos los momentos necesitan al vampiro. Esa es una de las ideas claves en toda mi investigación, es que el vampiro siempre revive, resucita. De las cenizas, de donde haya quedado, siempre resucita, porque siempre se tiene que hablar de los males, las oscuridades y lo que no podemos decir en cualquier otro sitio que no sea una literatura o un cine fantástico. No obstante, con los pies en la tierra, si reconocemos hoy día el vampirismo como una posible desviación psicológica, que también está catalogado así, pues a niveles sexuales como el sadismo, el fetichismo, ¿no? Todas esas enfermedades que están catalogadas a lo mejor como patologías son ya patologías psicológicas en las que se establece una relación de poder en el que la víctima desea al que victimiza y el que hace víctima desea a la víctima. Entonces, en esa relación de poder siempre el monstruo se considera como algo enfermo, algo patológico porque es un ser antisocial. Pero realmente, y ya poniendo los pies en la tierra, en el día de hoy, ¿tú crees que existen o existen o están? Yo, sinceramente, soy absolutamente materialista, entonces no tengo creencias en casi nada, pero sí, desde luego, sé que la oscuridad está con nosotros. O sea, que el ser humano, como ser humano, tiene una condición que lo puede llevar a hacer alguna transgresión en cualquier momento de su vida. Y para eso está la imagen del bandido. Bueno, pues si te parece, te acompañamos, nos enseña a dónde trabajar. Por supuesto, sería un gusto para mí. Venga. Sí, en estos momentos hay una exposición de una artista plástica española, gaditana, Scandi Garbarino, y junto a la Diputación nosotros llevamos a cabo exposiciones de artistas, generalmente vanguardistas, aquí en la Sala Rivadavia. Cada vez que hay una exposición de un artista argentino, a mí me complace mucho estar en la inauguración y es un momento muy lindo. Y cuando es un artista español también trato de acompañar el momento de la inauguración a la prensa y al público en general. Porque cerca te pillas, no tienes excusas. Es cierto, no tengo excusas. Bueno, y ya vamos entonces a lo que es el consulado, que si te seguimos está justo aquí al lado, ¿no? Exactamente, está aquí en esta puerta, en el centro. Bueno, yo tengo que prender las luces y vamos directamente a nuestro despacho. Estamos en lo que era la antigua residencia de un expresidente argentino, Bernardino Rivadavia. Por eso esta sala de exposiciones lleva su nombre y también la calle. En este antiguo edificio que se recicló, junto con la Diputación que llevó a cabo el trabajo, nos ha quedado parte de la planta baja y el primer piso. Aquí es donde llegan los argentinos, que vienen a hacer distintos trámites y entonces son recibidos por nuestro personal y los atienden, sí, en un horario de 9 a 14 horas. Bueno, y que vemos ahí un cartel de tango que no podía faltar, por supuesto, ¿no? Exactamente. Exactamente. El tango es un poco una marca país de la Argentina. Es la música típica de Buenos Aires y nos identifica muchísimo a los argentinos cuando estamos en el exterior. Siempre escuchar algunos ritmos del tango es algo muy lindo para nosotros. No sé, Agustín, ¿y te da pena o añoranza no estar allí en Argentina? No, hombre, claro. Siempre cuando uno viaja o está acostumbrado a viajar, llega un momento que se acostumbra, ¿no? Pero, no sé, si a lo mejor las costumbres de su país, pues... Bueno, siempre se extraña un poco la tierra a la cual uno pertenece, pero nuestro trabajo justamente consiste en representar nuestro país por todo el mundo. Así que sabemos que tenemos que enfrentar una vida lejos de nuestros afectos y de nuestra tierra. Pero siempre se vuelve a Buenos Aires y a la tierra, así que tenemos esperanzas. Y cuando supiste que era Cádiz la ciudad, además, has entrado justo en el año de bicentenario, que como sabes, un año muy importante para la ciudad, para la constitución de Cádiz. Y, bueno, no sé qué pensaste, porque no sé la impresión que tenías tú de nuestra ciudad. La verdad que no tenía demasiado conocimiento de la vida en Cádiz. Conocí Andalucía, por supuesto, el flamenco, el sol, el buen tiempo, la paella, etc. Pero no tenía tanto conocimiento respecto de Cádiz, además de que fue un puerto muy importante para los argentinos, porque desde Cádiz partieron muchísimos barcos que llevaron inmigrantes a nuestra tierra. Cuando llegué me ha llevado una sorpresa muy favorable, porque llegué en un año muy lindo, un año que es muy importante para los gaditanos, ya que conmemoran los 200 años de la promulgación de una constitución que fue realmente una luz, una antorcha para muchísimas repúblicas que luego se gestaron y siguieron el modelo de la constitución gaditana. Y, además, lo bueno que tiene, entre muchas cosas, es que la hicieron los gaditanos, pero con participación de muchísimos americanos. Países iberoamericanos. Exactamente, países de Iberoamérica, entre ellos hubo delegados de Buenos Aires. Bueno, como veis, ya aquí nos hemos puesto el uniforme dispuesto a la batalla de todos los días. Aquí, como veis, tenemos una mesa de trabajo, que es la que yo creo que quisiéramos tener todo el mundo en nuestra casa. Es muy cómoda para trabajar, si os dais cuenta, mira todas las cositas que tenemos, herramientas donde empezamos a trabajar el día a día. Son bases giratorias, donde se coloca la tarta para ir trabajándola. Este rodillo, que son de tipo fibra, que realmente es para coger las masas, que está para la persona que no la conozca. Esta es pasta de azúcar, estas tartas, todas las tartas se hacen tres días antes, desde el momento hasta cuando se finaliza. Se hace primero lo que son los bizcochos, esos bizcochos tienen que estar en un frigorífico metido, al día siguiente se prepararían los bizcochos, se rellenarían, y al día siguiente, esos bizcochos rellenos y preparados, pasarían de nuevo al frigorífico, y al día siguiente pasaría a lo que es la decoración. O sea, digo, cualquier evento es bueno, y sí es muy emotivo porque cuando se entregan estas tartas a la persona que se la entrega, es muy emotivo porque la persona lo recibe con el mismo cariño con la que la persona se la ha regalado, porque se da cuenta de que lo han estudiado para ellos, por el nombre, por el color, por la temática, por lo que sea, se ha estudiado para esa persona. Realmente esto lleva en América, que nosotros conozcamos creo que aproximadamente como 30 o 35 años, aquí en España lleva aproximadamente como 8 o 9 años, y el boom fuerte lleva desde 2 o 3 años en adelante, y ahora en España aquí es cuando empieza a conocerse este mundo, y nosotros nos hemos quedado muy sorprendidos porque es para todo el público. Veis que tenemos un surtido ya de preparado y de cositas que nosotros estamos trabajando, los chocolates en onzas para derretirlo, para hacer las cremas oportunas, ya empezamos a traer preparado para aquellas personas que no tengan tiempo, o que no les guste hacer lo que es realmente la cocina y ya tienen sus preparados para tener la tranquilidad y seguridad de que lo que van a hacer les sale bien, botes de sirope como todos conocemos, para hacer los almíbaros y para los rellenos, de todo, es para decorar las tartas, pastas concentradas que son importantísimas, nosotros, creo que lo comentaba antes, intentamos en nuestras tartas de respetar y de dar una garantía tanto en el interior como en el exterior, porque consideramos que estas tartas son muy bonitas exteriormente, pero evidentemente tienen que estar muy buenas interiormente, entonces nosotros intentamos dentro de nuestras posibilidades de que el interior también vaya acompañado con unas materias primas y sobre todo, si es posible, que sean naturales. Hay personas que les gusta, como se suele decir en esta tienda, las tartas cookie, la cual tiene que llevar primordialmente el color rosa, están las personas que no les gusta el cookie y tienen que llevar color negro obligatoriamente, es que es un mundo tan diverso y tan abierto, que es lo bonito, es que cada tarta que tú haces o cada trabajo que haces es totalmente diferente, por lo tanto es totalmente creativo, es un trabajo que tiene mucho trabajo, pero merece la pena, merece la pena por eso, porque es muy creativo. ¿Qué vas a hacer tú realmente en esta cata? Porque venimos a una cata de José Vera Saluce, que tiene que ver con Halloween. Es una cata en la que hay algunas cosas de comer, o algunos vinos muy buenos de la tierra andaluza, que precisamente se denominan como sangre de algo, y entonces esa cata de alimentos y de bebidas se va a componer con una charla que se va a hacer alternando dos versiones del vampiro. La mía, que sería la más materialista, la que no cree en la existencia del monstruo, sino es un monstruo psicológico, y la presentación de Pedro Iglesias, que es una persona que ha trabajado en todas esas enfermedades y es que cree en la existencia de los vampiros. Precisamente aquí está José, el organizador de la cata, que podrá explicaros muchísimo mejor que yo de qué va todo esto. Hola Leo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. José, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a hacer la primera cata que se llama La noche de los vampiros, y vamos a hacer un maridaje gastronómico, vamos a invocar al demonio, mejor dicho, a Drácula, a los vampiros y a una serie de animales de la noche que nos van a sorprender. Todo tenemos preparado arriba en la cata, así que si queremos, vamos para arriba y lo enseñamos. Bueno, aquí tenemos la cata preparada y como veis, tenemos preparados unos ajos encurtidos en aceite de oliva, tenemos morcilla de sangre, tenemos también crema de ajo con almendras, con una gotita de frambuesa, modo de sangre, y tenemos preparado también el catavino, que va a tener el oloroso sangre y trabajadero, que es de las bodegas Gutiérrez Colosía, y dos copas de vino, que será para el tinto de la sangre de ronda, para el cosecha 2007 y cosecha 2008. Y además, después de eso, vendrá el cazón en tomate, que lo hemos tenido que sustituir por la sangre prevista, porque la sangre le daba mucho miedo a la gente y hemos sondeado nuestros catadores y había ya un pánico terrorífico a la sangre, de manera que lo hemos sustituido por nuestro cazón, que es más gaditano. Y todo está preparado justamente antes de entrar. Y también tenemos a la música preparada, que hay un violonista gaditano, Emilio Martín, que nos va a tocar en directo varias piezas musicales terroríficas, la tocata y fuga de Juan Sebastián Bach, la banda sonora del Drácula de Christopher Lee de los años 50, y también hay otras sorpresas preparadas que estarán al final de la caza. Y además, Pedro, que creo que también es la fría de la moción. Efectivamente, Pedro, que tiene que estar por aquí, pero que es un especialista titulado en vampirología, pues va a invocar con una oración al poder de Drácula. Bueno, este es mi despacho. Tengo la zona con mi escritorio y el ordenador. Y luego aquí tengo una pequeña sala de reuniones. Tengo, por suerte, obras de arte. Esta, por ejemplo, es una fotografía artística que hizo un fotógrafo y artista argentino que se llama Juan Ehrlich, con un paisaje típicamente del noroeste argentino, de la provincia de Misiones, probablemente. Es muy colorido y a mí me gustan mucho los colores, me dan alegría. Y atrás mío, justamente, hay un cuadro también muy colorido que nos ha prestado la diputación. Bueno, mi día a día es... Siempre con... También tengo que ver el ordenador, donde llegan muchas comunicaciones de Buenos Aires. Tengo que atender, básicamente, requerimientos que piden los ciudadanos argentinos que habitan y residen en el territorio de Andalucía. Y también atender algunas otras cuestiones que tengan que ver, a veces, a nivel institucional también, con las autoridades de aquí, de españolas. Este consulado atiende todo lo que es la circunscripción de Andalucía. Y donde más habitan argentinos es en Málaga, en Almería y en Sevilla. Aquí en Cádiz, poco, entonces. Aquí en Cádiz hay menos, pero los hay también. Será porque quizás son ciudades más grandes y, por lo tanto, ofrecerán mayores posibilidades de trabajo a los argentinos. Y por eso se habrán instalado allí. Bueno, vemos muchos papeles sobre la mesa. Esa es señal de que se trabaja, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Son papeles con los cuales tengo que, todos los días, estar trabajando. Porque la verdad que el hecho de que los argentinos aquí residan y muchos de ellos tienen doble ciudadanía, mantener los lazos con la Argentina requiere tener una documentación en orden, en regla. A veces vuelven a la Argentina para probar suerte y entonces comienzan todo un trámite que es de vuelta al país, etc. Así que, efectivamente, hay que atender muchísimas cuestiones de los argentinos. Aprovechando que estamos en la Semana de la Cultura Argentina, acá en Cádiz, los invito al Leco, que es un edificio muy lindo que dispone la ciudad, donde hay una muestra de un artista plástico argentino que se llama Daniel Santoro. Pues te seguimos. Vamos, entonces. Ya salimos de lo que es la zona del obrador y nos metemos ya en lo que es la tienda física. Esta tienda física, pues, tiene la particularidad de que todas las personas que están en el mundo de las reposterías o las personas que vienen aquí y hacen su propio taller, pues, tienen la posibilidad también de comprar todo el artículo relacionado con el mundo de la repostería creativa. Pues te puedo enseñar desde unas aztecas que son herramientas, que son necesarias para cortar moldes para aquellas personas que no sean manitas y no se atrevan a hacer algo. Ya hay moldes preparados para que con la pasta que hemos estado viendo antes la vamos metiendo, la vamos preparando, la sacamos y sacamos justamente para decorar lo que es una tarta. Como bien digo, esto está estudiado para desde pequeñito hasta mayor. Todos estos materiales que tenemos aquí, como podéis apreciar, son todos los cortantes, pues, desde un botín, desde un biberón. Esto se le denomina cortante para galletas. Se hace la masa de galletas, nos sirve para cortar la galleta y el mismo cortante nos sirve para decorar la propia galleta. Si los queréis apreciar, este biberón concretamente lo podemos ver en una galletita. Si los queréis ver, y aquí tenéis un biberón, la galletita hecha con el cortante y ha perdido un poquito el color porque desde la inauguración la hemos tenido en el escaparate y con el propio eso ha perdido el color, pero los colores eran en tonos celestes, rositas y todo. Nuestro blog. La tienda, las personas que nos hayan conocido, nuestro blog sería esta característica. Entonces hemos intentado de que, como ya nosotros nuestro blog llevamos como tres años aproximadamente, hemos intentado de que el diseño de la tienda esté el blog desglosado. Para aquella persona que nos han conocido a través del blog, cuando entre por las puertas se den cuenta quién somos. Y evidentemente nos hemos llevado a sorpresa porque nos han visitado personas de Barcelona, de Madrid, de Sevilla, de Jaén y nos han conocido de inmediato. Lo hemos hecho con dos intenciones. Una, para aquellas personas que nos han conocido a través del blog que se sientan identificadas y la persona que entre a la tienda, no nos conozcan cuando entre en el blog, también se sienta identificada. Y ya para mí parte importante es el mostrador. Se me ocurrió, tuve la lucidez un día de decir yo en mi tienda quiero tener una lámpara y una tarta que me soporte lo que es el mostrador. Y bueno, me costó muchísimo trabajo y se consiguió. Se consiguió y aquí tenéis el mostrador que es donde atendemos a todas las personas que entran. Y ya lo último que también tenemos una tienda online, en dedulcesfantasía.es, tenemos nuestra tienda online. Como veis intentamos de abarcar y estar al día lo máximo posible. Yo me vi mal, como os comenté, pero nunca hay que tirar la toalla. Lo que sí es cierto es que siempre hay que buscar, dependiendo en estos momentos de crisis, lo que no podemos hacer es, si por ejemplo ahí tenemos una panadería, abre otra panadería. O si tenemos una tienda de ropa, abre otra. Yo creo que hay que ser más creativo y hay que atreverte a romper, tanto para lo bueno como para lo malo. Hay que arriesgarse. En este caso nosotros nos hemos arriesgado, es muy pronto para hablar de cómo nos va el negocio, porque evidentemente todo el que está metido en un negocio sabe que el primer año son todo gastos, pero la aceptación que hemos tenido es muy importante. Y yo hasta en momentos de crisis también es bueno, porque se hacen unas negociaciones bastante buenas. Tienes miedo, pero también tienes esa inquietud. Y evidentemente cuando ya el negocio es tuyo, yo nunca me iba a imaginar que iba a trabajar como se suele decir más que los chinos. Porque yo ya aquí en Cádiz estoy viendo a los chinos que le están cogiendo el gustito, se van a tomarse su café, van a la playa con sus niños y nosotros desde que hemos abierto la tienda, llevamos trabajando a piñón fijo. Gracias a Dios y que siga adelante tal como va. Muchísimas gracias Jesús. Muchísimas gracias a ustedes por contar con nosotros y darnos esta oportunidad para que nos conozcan un poquito más aquí en Cádiz. Hasta la próxima. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues aquí está Pedro, mi contrincante en esta noche, en esta especie de diálogo que vamos a hacer sobre la existencia o no existencia de los vampiros. Muy bien, gracias Jesús. ¿Tu intervención, Pedro, cuál va a ser? Pues mi intervención básicamente irá a lo que son las enfermedades y para poder justificarlas simplemente y también el origen etimológico de la palabra, el cual implica ciertas cosas en creencia o no, realmente. Si existe el concepto, obviamente la duda sobre su existencia ha de existir. Porque realmente la invocación es un poco más teatral. Exactamente, es más literaria que otra cosa, pero bueno, la cuestión está en creerla o no creerla. Si es por chupar sangre, en el siglo XX hay más que vampiros. Pues sí, incluso comedores de carne, creo yo. Hasta luego, movéis para arriba y ya acabo. Bueno, Leo, que ya tienes a toda la gente sentada en sus mesas, a todas las personas sentadas en sus mesas, que les deseamos suerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el interés que tenéis en este tipo de temas. Son muy, muy, muy cruciales para nuestra cultura. Y que esperemos que no te lleves un bocadito de más esta noche. Pues sí, a ver si cae. Gracias. 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 Ya nos encontramos en el espacio de creación contemporánea, el ECO, que es un lugar muy lindo que tiene la ciudad de Cádiz. Y en estos momentos está la obra del pintor argentino Daniel Santoro, que me gustaría compartirla con todos ustedes. Entonces, si me acompañan, por favor. Es hijo malevo, tristón y cantengue, nacido en la miseria del viejo Arramán, su primer amigo fue un taita delengue. Estamos en la exposición del pintor argentino Daniel Santoro, que se está llevando a cabo aquí en el espacio ECO. Y esta exposición forma parte de la Semana de la Cultura Argentina en Cádiz, que va o está teniendo lugar toda esta semana de octubre. Antes tuvimos también lo que se denominó la Semana de Cosquín en Cádiz, y es una réplica del festival que se hace en Córdoba. Es un festival de música folclórica y tuvo lugar en distintos lugares de Cádiz. Por ejemplo, comenzó en la Iglesia de Santo Domingo con la Misa Criolla, que es una típica expresión del folclore nuestro, de nuestra música, del interior de la Argentina. Y desde hace cuatro años se viene realizando en Cádiz. Y a su vez es también muy lindo porque Cádiz hace su contribución a este festival enviando flamenco. Bueno, y esta Semana también de la Cultura Argentina en Cádiz, que también está teniendo mucha repercusión. Exacto. Es cierto. Este domingo va a haber en la Casa de Iberoamérica una milonga. Una milonga es un evento en el cual se baila tango. Pero no un tango artístico, en el sentido en que si uno no es un bailarín profesional no puede participar. La milonga justamente es la parte participativa del tango y la gente que concurre a la milonga baila, sin importar su grado de excelencia, sino que siente el tango y lo baila y lo comparte con su pareja. Y entonces se crea un ambiente muy lindo, muy porteño. No sé, ¿de cara a meses próximos hay algo a la vista? A ver, esperamos que esto tenga su continuidad y que se pueda repetir. Pero la idea es crecer y poder agregarle mayor cantidad de eventos. Es muy probable que en el mes de mayo, que es cuando los argentinos celebramos nuestra fecha patria, haya algún evento cultural que acompañe este momento. Y serán bienvenidas todas aquellas obras de artistas que deseen enriquecer la vida de los gaditanos y quieran traernos su obra aquí. Bueno, pues Agustín, que dejamos que contemples esta exposición para que, no sé, te venga un poquito a la cabeza ese trocito de tu país y que lo disfrutes. Bueno, está bien. Muchísimas gracias. Y que disfrutes tus años en Cádiz de consulado también. Bueno, por supuesto que lo pienso disfrutar mucho. Y también quiero que todos los gaditanos puedan disfrutar de la cultura argentina. Gracias. 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 Gracias.